María Rivera Rivera, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos II, por favor, para la presentación también. Con permiso de la mesa, honorable Asamblea. No estamos aceptando las cosas que no podemos cambiar, estamos cambiando las cosas que no podemos aceptar y no podemos aceptar que el mundo cambie, que las mujeres cambiemos, que nuestro entorno cambie sin la piedra angular de la educación que rompa la perpetuidad del machismo. A las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos II nos fue turnada para su estudio y elaboración de este dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Este proyecto tiene por objeto fomentar e incluir la educación con perspectiva de género como eje transversal de todos los planes y programas de estudio, considerándolos como mecanismos de prevención, integración y desarrollo social. Quienes dictaminamos coincidimos en cuanto a la viabilidad de la propuesta, ya que compartimos la postura de la promovente en cuanto a que el Estado tiene el inexcusable deber de adoptar todas las medidas legislativas necesarias para contribuir al fomento de un cambio cultural, estructural que cambie el alarmante fenómeno de la violencia de género en el país y la profunda descomposición social que le es inherente. En este tenor coincidimos con la motivación del proyecto al señalar la importancia de reconocer la incorporación de los estudios de género en los currículos, que sea considerada como un factor que favorece el proceso de institucionalización de la perspectiva de género en la educación, pues esta se enfoca a dos objetivos con distinto alcance, pero complementario entre sí. En primer lugar, implica de manera directa en la preparación académica de las y los jóvenes en proceso de formación al proporcionarles nuevos elementos teóricos y metodológicos para la comprensión de la realidad social y, por otro, la importancia de la discusión académica de los temas de perspectiva de género que aporta a la formación de las y los jóvenes universitarios elementos para la desconstrucción de las diversas formas de discriminación imperantes en nuestra sociedad y les permite transmitir valores de equidad y respeto a las diferencias. Lo anterior planea y plantea una justificación conforme a las directrices internacionales en materia de igualdad de género que para instancias como la UNESCO constituyen una prioridad mundial estrechamente ligada a los esfuerzos de la ONU para promocionar el derecho a la educación y lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, particularmente respecto a la finalidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como de promover oportunidades de aprendizaje a largo plazo para una mejor calidad de vida para todos y todas, así como la finalidad de lograr igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas desde la educación. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Lilia.